Gran bingo ciclístico, una actividad que deben realizar entre amigos, familiares y quienes aman este lindo deporte. Yo pertenezco al club de ciclismo Los Guapos. Bien, ¿tú a qué club representas? Yo represento al grupo Because It's Nice, Because It's Canzone. This is incredible. Ok, mi amigo, ¿tú perteneces al club de...? Yo soy de los club Los Obeisos. ¿Tú a qué club perteneces? Club Los Wilcos. Vamos. Bien, acá tenemos una gran competidora del ciclismo internacionalmente conocida. ¿A qué club tú perteneces? Club Matamigas. Ok, vamos. ¿Somos el club Bajallanta? ¡Oh, perfecto! Bien, ¿tú perteneces a qué club? Al club El Cabamba. ¡Perfecto! Es muy bonito compartir ideas que uno tiene. Hoy estoy cumpliendo uno de mis grandes sueños, donde la ideología es motivar a personas, clubes, asociaciones, que amamos este bonito deporte. ¿Qué mejor? Podernos reunir en familia, traer nuestros pequeños detalles, en este caso involucrados en el ciclismo, poder disfrutar de una bonita noche, y aquí no nos gusta ganarnos un bonito premio. Ese es el concepto de la ideología de Chinos Bike. De alguna forma, seguirte motivando a que sigas subiéndote en este caballito de acero, como es el ciclismo. Procedo a explicar la temática que vamos a jugar. Lo que vamos a jugar es quina. En este caso, puede ser que sale hacia abajo, recto o en cruz. Lo que vamos a empezar rifando es esta hermosa suspensión, gracias a la marca X Pro Cycling. ¡Empezamos! 64, primer número. 33. 33. Tercer número, 20. 20. 19. Siguiente número, 47. 47. No pego una. Número 17. 17. Pongamos número, 26. 26. 40. 14. Siguiente número, 54. Siguiente número, 14. ¡Bingo! 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 Bueno, batí récord. No pegué ni un solo número. Bien, entonces procedemos en este caso dando el regalo, lo que es una suspensión. Ya tiene para continuar en este bonito deporte. Este es el segundo premio. Está bastante pesado, pues no sabemos qué tendrá internamente, pero este es el segundo premio que vamos a hacer en este caso. ¡Bingo! Con la misma temática, Kina. 25. Siguiente 46. Siguiente 36. Siguiente 34. Siguiente 34. Siguiente 68. 48. ¿Cuál es? Siguiente ficha número 2. Siguiente número 2. Siguiente ficha número 51. Vamos comprobando Vamos mirando por acá Por acá papá Número 34 Número 35 Número 37 Número 36 36 Braude 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 68, 56 Braude, Braude Repita, repita 23 10 No hay 36 A ver, mostrando, mostrando A ver 48 Bien, entonces estamos legalmente A ver, José Jando, por el otro lado Vamos a abrir tu Vamos a abrir el regalo A ver qué es Abrimos, abrimos Ay, parece que es Lo último de tecnología ¿Qué? Abriendo, abriendo Es un pedal ¿Estás seguro que es un pedal? Sí Pues realmente eso es lo bonito De estar compartiendo Como le decía el día de hoy En familia, en amigos Y realmente bien Puedes ya ir con tu premio Guárdalo, por favor Guárdalo bien Llévale Bien, aún tenemos bastantes premios Entonces continuamos con esta bonita noche En familia 49 Bien, tenemos dos ganadores Entonces la temática va a ser Que ellos mismos lo han pedido El que saque el número más alto Es el que va a ganar Entonces procedemos en este caso A sacar el número ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Ya ¿Qué le queda? 54 54 54 ¿Mostrarnos a la cámara? ¿Mostrarnos? ¿Me ganó el niño? ¡Me ganó el niño! ¡Eso! ¡Bingo! ¡Ya te ganaron! ¿Quién ganó nuestro amigo del club? Los... Los obesos Feliz que todos están ganando Todos están felices y contentos ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Siguiente número 18 ¡Bingo! Bien, todos estamos ganando el día de hoy ¿Tú perteneces al club de? Baja llantas Ahorita se pega uno, ¿verdad? ¿Tú perteneces al club de? Trumpicocos Perfecto ¿Abi entonces? ¿Abrir a pedir el regalo Para ver? Bien, entonces Suerte para el que va a ganar la llanta ¡Vamos! Siguiente número 29 ¡Bingo! 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 Bien, qué bonito que todos estamos ganando. Ya tú quieres eso. Tú perteneces al club de... Porque es Nai, porque es handsome, esto es increíble. Suerte, suerte para todos. Bien, vamos, ahora sí, continuamos con esta bonita lámpara rifarla. Seguimos la misma metodología. Ahora, ¿qué desean ustedes? ¿El número mayor o el número menor? ¿Qué ganen? Menor. Mayor. Bien, ellos han decidido el número mayor, entonces van a sacar ustedes mismos. Vamos, vamos, por favor. Vamos. Mostrando a la cámara, por favor, para que vean todos nuestros seguidores, que es un bingo totalmente legal. Ya. Gane. Bien, ahora lo que estamos grabando es la lámpara. Toma lámpara. Como vos, la lámpara rosa. Como en todo bingo, siempre los premios que aparentemente son grandes, los mejores se dejan para el último. Entonces, continuamos con la quina. Vamos, por favor. Trece. Gracias. El ocho. 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 Bingo. ¿Qué es lo único? ¿Es la lámpara? Sesenta y seis. 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 Me confundí. Vamos. Seis. La ballena. No. Bingo. Sí. Vamos. Vamos a ir mirando. Vamos para que vean qué es. Vamos a ver. Vamos a ver si no me confundí de la emoción. Ocho. Ya. Ocho está aquí. Dieciocho. Sí, no. Mira, dieciocho aquí. Sí, no. Sí, dijiste dieciocho. Sí, dijiste dieciocho. Sí, no. Lo llevamos a la casa. Dios mío. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Muestra, muestra la cámara. Sí, sí, legal. Dieciocho. Seis. Legal es el robo. Treinta y dos. Bien. Cincuenta y seis. Una vuelta. Una. Dale, man. Ya. Y sesenta y tres. Ya. Bien, entonces en este caso yo mismo me tengo que premiar. Pues vamos a coger un kit que tenemos en la parte de acá. Aquí está el kit. Entonces, pues bien, este tal vez lo estaremos rifando. Ya que tuvimos la suerte de ganar el día de hoy. Estaremos rifando tal vez en nuestra página de Facebook de Chinos Bikes. Continuamos entonces. Continuamos. Ya nos faltan pocos premios. Y hemos dejado para el último. A ver quién tiene la suerte de llevarse lo que es el freno o el cuadro de bicicleta como se conoce. Bien, ya nos han quedado lo que son los dos últimos premios. Este hermoso cuadro. Pues quién tendrá la suerte el día de hoy. Lo que vamos a hacer es jugar tabla llena. Empezamos. Bien, feliz y contentos que el día de hoy todos estamos ganando. Entonces, nuestro amigo, tú presentarías al club de... Milcabamba. Perfecto. Entonces, aquí está tu regalo. Y como pudimos estar, fe, que era tabla llena. ¡10 y 8! A ver, no sé si sea. ¡53, 5! Pues bien, feliz de, en este caso, poder seguir motivando a la gente, como podemos ver. Ella también es amante del ciclismo. El día de hoy todos hemos ganado, todos hemos participado. Feliz y contentos. Bien, ¿cómo te sientes al haber ganado el mejor premio del día de hoy? Feliz y contenta por haber ganado este valioso premio. Siempre hay historias por contar. Acá nos dice nuestro amigo que... Él ha ganado un desangrado porque se conoce para desangrar frenos. ¿Y qué me decías tú que...? Es que yo uso BMX y yo no uso frenos. Entonces, como dice, le hubiese querido ganarse el casco. Pero bueno, eso pasa, eso pasa realmente. Pero él feliz y contento de haber participado. Bien, de esta manera esperamos seguir motivando a todas las personas que practican este bonito deporte de cómo es el ciclismo. Hoy nos juntamos familia, amigos, personas que amamos realmente el ciclismo. Mi amigo, en este caso, ¿cómo te pareció la actividad? Estaba bonito, me gustó y gracias. Bien, ¿cómo fue la actividad? Súper dinámica. ¡Muy divertida! ¿Y para ustedes, niños, cómo fue la actividad? Muy divertida. Perfecto, ¿y para ti? ¿Qué te pareció? Muy divertida. Perfecto, ¿y para ti también cómo fue? Muy divertida. Bien, la idea es también, como podemos ver, realmente niños que de alguna forma intentamos irlos involucrando en el ciclismo. Personas que realmente lleguen a amar cómo es bonito este deporte. Gracias a todos por apoyarnos el día de hoy. ¡Pasión por el ciclismo! ¡Pasión por el ciclismo! ¡Pasión por el ciclismo! ¡Pasión por el ciclismo! ¡Pasión por el ciclismo!